Buenas tardes, buena noche, buen día para ti. Si el bueno es que cabe, un gusto saludarte, Andy Chirinos desde el estudio. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es verdad, eso de bueno es relativo, pero bueno poder comunicarse y tratar de contar y aclarar. Bien, me gustaría comenzar por el Génesis, ¿no? ¿En qué parte estás ubicada tú allí en Israel? ¿En cuál ciudad y desde dónde estás? ¿Cómo se vio este ataque pasada a las 11 de la noche? Bueno, yo vivo desde hace unos pocos años en la ciudad de Modín, que está entre Jerusalén y Tel Aviv. Antes viví toda la vida en Jerusalén, después de Montevideo, por supuesto, donde nací. Aquí concretamente en Modín no hubo alarmas esta vez, pero la situación la viví no solo como periodista, sino como ciudadana. Con la, digamos, angustia que supone el saber que hay un ataque inminente. Por otro lado, la confianza que daba el saber que Israel cuenta con un sistema de defensa antiaérea de altísimo nivel, que suelen decir los expertos es el mejor del mundo, pero que igual sorprendió el nivel de su efectividad. Por eso yo diría que los israelíes amanecieron, por un lado, sí preocupados por ver la dimensión del ataque que lanzó Irán, y por otro aliviados por ver la forma tan exitosa en la que ese ataque fue frustrado por la defensa antiaérea de Israel. No, y que de hecho, así mismo lo había resaltado el mismo presidente de los Estados Unidos, la importante defensa que se hizo. No fue un ataque, sino una defensa. Ahora la pregunta, ¿la situación cómo está? ¿Se puede prever, Ana, alguna respuesta de contraofensiva por parte de Israel, o es muy prematura la pregunta? No, evidentemente no se puede descartar en absoluto. Hoy salieron señales del gabinete de guerra, de los círculos allegados al gobierno, dando a entender que Israel se detiene a pensar que ayer, al parecer, ya estaba decidido, mientras el ataque estaba en camino, lanzar un ataque contra blancos en Irán, militares, no civiles, y al final se decidió suspenderlo. Suele decirse que es por la presión del presidente Biden que habló por teléfono con el primer ministro Netanyahu durante la sesión del gabinete. Sin duda esa fue parte de la explicación, pero yo creo que no toda la explicación, porque recordemos que si bien el rol principal en este impresionante esfuerzo por frustrar el ataque iraní y fue desempeñado por la defensa antiaérea israelí, también contó con la ayuda de una coalición internacional con participación regional también, aviones norteamericanos, británicos, parece que también franceses, hay diferentes versiones al respecto, también de Jordania, aunque Jordania dijo que era para proteger su propio territorio, lo cual es más que legítimo, porque los drones lanzados por Irán pasaron también sobre Jordania. Entonces eso da una ventaja estratégica, política, muy importante, y no es de descartar que Israel diga aprovechemos esta situación que también dio mucha legitimidad a Israel, recordemos después de los tiempos complejos de muchas discrepancias en cuanto a la guerra en Gaza contra Hamas, y ahora por ejemplo un ministro del gabinete de guerra dijo que esta es una oportunidad para crear una alianza estratégica contra Irán, entonces puede ser que todo esto influya y decida, yo diría no necesariamente, o sea, influya y haga que Israel decida no necesariamente que no responderá en absoluto, pero detenerse a pensar, a ver cuál sería la respuesta, y una respuesta no necesariamente tiene que ser un ataque masivo de misiles israelíes a Irán, pueden ser también en diferentes tipos de acciones, como acciones que Israel está hace tiempo llevando a cabo contra Irán, por ejemplo operaciones secretas contra el sistema del programa nuclear de Irán, o inclusive una operación como pasó hace dos semanas, lo que Irán presentó como la razón para este ataque de anoche, un ataque a un edificio contiguo al de la embajada de Irán en Damasco, que Irán dijo era el consulado iraní en Damasco, no es cierto, el consulado está en la taquía, era de hecho una estructura pegada a la embajada de Irán, pero que servía como comandancia de la fuerza al-Quds, que era el brazo exterior de las guardias revolucionarias iraníes, allí habría eliminado a Israel, Israel no reivindicó que fue su autoría, pero tampoco lo desmitió, a siete destacados oficiales de las guardias revolucionarias de Irán, cuyo rol día y noche es tratar de organizar actividades contra Israel, o sea que para Israel fue un tipo de operativo de defensa, no se sabe más de lo mismo, o sí quizás algo distinto contra Irán, pero por ahora, no sé, quizás mañana hablamos, tenemos que, tengo que contarte lo que pasó anoche, el ataque a Irán, no lo sé, estamos especulando un poco. Sí, especulando y a la expectativa, Hanna, mencionabas un poco lo de Jordania, sus cielos, y decías, bueno, es legítimo para protegerse a sí mismo, aquí hubo violación de derecho internacional, y me quiero quedar con la violación a los cielos, a nadie se le pidió autorización para que estos misiles pasaran, por ejemplo, en el cielo de Jordania. Hoy, en este momento, se lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad ante la ONU. ¿Crees, Hanna, que esto ya es la razón suficientemente poderosa para decir el mundo debe ir en contra de Irán y por mundo, me refiero al grupo liderado por los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que, evidentemente, todas las naciones que no solo de la boca para afuera hablan de un mundo que vive en paz y libertad, tendrían que estar contra, no contra Irán como país, sino contra el régimen de los ayatolas de la República Islámica de Irán, que además dedica gran parte de su presupuesto a financiar organizaciones terroristas, en lugar de dedicarlos a su propio pueblo, que bien que lo necesitarían, ¿verdad? Que hay una situación económica bastante compleja en Irán. Bueno, te diré que cuando el Consejo de Seguridad se trata, el tomo compensa las reuniones. Israel exigió que el Consejo de Seguridad se reúna y condene, no sé qué va a pasar ahí. En realidad, en el momento que estamos hablando, no sé si ya terminó esa reunión, pero la experiencia israelí con las diferentes instancias de la ONU es muy negativa. La ONU tiene una obsesión ante israelí de exigirle y condenarle en una forma absolutamente desproporcionada en comparación con conflictos que hay en otros lados. Inclusive, cuando hace poco se le exigió un alto el fuego en Gaza, se mencionó, sí, al pasar la exigencia que liberen a los israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre, pero no se lo presentó eso como una condición para un alto el fuego y no se condenó hasta ahora, creo que hubo, hasta la de hoy, creo que fueron 42 sesiones de la ONU en las que hablaron de este tema de la guerra Israel-Hamas en Gaza y en ninguna de esas ocasiones se condenó a los crímenes de Hamas el 7 de octubre. O sea que Israel está un poco curado de espanto respecto a qué sale de la ONU, ¿verdad? Claro. Hay que ver si a veces entienden, sí, que hay que condenar a Irán. Bien, la ONU por un lado, pero los Estados Unidos, vaya que ha sido un importante aliado en medio de este conflicto tras los ataques ocurridos el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas. El silencio que hoy, y lo tomo también con pinzas, de los Estados Unidos, es decir, no ir directamente con un ataque, ¿crees que corresponde a alguna estrategia mucho más inteligente? Es decir, a no caer... Perdón, se alteró un poquito la voz y no te doy bien la pregunta. Sí, sí. Sí, sí. La repito con gusto. Vamos a separar a la ONU, por un lado, y nos quedamos con los Estados Unidos, importante aliado de Israel, inclusive desde los ataques y estos ocurridos por el grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre. Estados Unidos ha estado allí, dándole la mano a Israel. El silencio que hoy hace Estados Unidos, es decir, de no contraatacar de manera inmediata, ¿crees que corresponde más bien a una estrategia mucho más inteligente? Tejana, ¿cómo lo ves? Yo creo que Estados Unidos realmente no tiene... O sea, la administración Biden no tiene interés en una escalada regional. En general, ¿por qué no quiere que la guerra se complique? Porque hay elecciones internas en Estados Unidos. Evidentemente, eso también impone una agenda determinada. Si estrategia más inteligente o no, no sé. Yo entiendo que no hay interés en una guerra, digamos, de una envergadura que haga que las cosas se vayan de control. Activamente, participar en la protección de Israel interceptando amenazas aéreas es una cosa. Apoyar un ataque a Irán ya es otra. Bueno, pasa por ahí, por tratar de maniobrar entre el derecho de Israel a responder que Biden ha recalcado muchas veces. Quizás tiene derecho a defenderse del terrorismo y lo de Irán es una forma de terrorismo, pero es un Estado el que atacó, no es solamente una nación terrorista. Y, por otro lado, que no reaccione de una forma que desencadene algo más complejo. Bien, Hanna, te tengo que traer directamente al territorio latinoamericano. Como periodista uruguaya, estás en Israel, pero como periodista uruguaya, ¿crees que esta situación que está sucediendo por allá afecta de manera directa a Latinoamérica? Es decir, tomando en cuenta, por ejemplo, las alianzas con Bolivia o Venezuela al lado iraní y el resto de países en la región de las Américas apoyando a Israel. ¿Cómo afecta esto a nuestra región, a Latinoamérica? Bueno, pero aquí hay que recordar que Irán ya ha atacado en América Latina. Irán y Hezbollah y la justicia argentina, con un poco de demora, ¿verdad? Sí, señor. Treinta años. Confirmó, sí, confirmó hace pocos días que Hezbollah e Irán fueron los autores de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en el 92, contra la sede comunitaria judía La Aña en el 94. También se estima que fue, digamos, el mismo tipo de autor el que voló el vuelo de alas chiricanas de Panamá un día después de la AMIA, también en el 94, algo quizás un poco menos conocido, menos mencionado, pero tengo queridos amigos panameños que nunca se olvidan de eso con mucha razón. Allí también hubo muertos, hubo intervención iraní en diferentes lugares de América Latina y, ¿sabes? Yo me acuerdo, entrevisté, tuve el privilegio de entrevistar, tanto personalmente en Jerusalén como por teléfono en algunas ocasiones, al fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, de Bendita Memoria, asesinado luego, evidentemente, por la gente, la presidenta Cristina Kirchner, y él decía en forma muy clara, hablaba del, digamos, el modelo, el pattern, decía él, ¿no? Que él vio que se reiteraba de inserción iraní en América Latina en distintos países, cómo se instalaban para preparar las cosas para el momento que se dé la orden, estar listos para lanzar un atentado. Cuando eran los tiempos del presidente iraní Ahmadinejad, bueno, en Irán, por supuesto, el presidente Mahmoud Ahmadinejad en Irán y estaba Hugo Chávez en Venezuela, estaba prácticamente, o sea, el territorio de Venezuela, el sistema bancario, puestos a disposición de Irán, pueden haber cambiado matices, pero el foco de Irán de desestabilizar donde puede, donde sirve a sus intereses, sigue allí, América Latina no está a salvo. Yo me acuerdo que entrevisté al que era en ese momento el ministro de Defensa de Uruguay, el doctor Javier García, hace unos meses dejó el cargo para participar en la campaña política, y él me dijo claramente, hay que entender que nadie está a salvo. La verdad que desde América Latina no parece nada inminente como en Oriente Medio, pero todos los países del mundo tienen que ser conscientes, también América Latina, de la amenaza global del terrorismo, e Irán es lamentablemente el gran patrón. Ahí está Hanna Beris, periodista uruguaya desde Israel. Te quiero agradecer por este espacio, por permitirnos entender el panorama tan complejo que se está atravesando tras el ataque de Irán a Israel. Te deseo que siga, o que en este caso todo mejore. Muchas gracias, amén, que así sea, y que se pueda vivir en paz realmente, al fin y al cabo es lo que la gente normal precisa y quiere. Muchas gracias. Un abrazo.